Bienvenidos a Hiperrealista A. El día de hoy tenemos un nuevo video para ti. Te vamos a hablar de qué pintura usar para hacer un acabado rústico en la pared. Las auténticas paredes rústicas tienen un carácter encantador, inigualable. Castillos medievales, villas antiguas y cabañas antiguas transmiten un ambiente mágico de antaño. Puede traer el encanto irresistible de las paredes rústicas dentro de su hogar, con pintura. Ya sea que prefiera piedra natural, una veta de madera aterrosa u otro tipo de textura de pared rústica, una variedad de técnicas de pintura falsa hará que sus amigos se pregunten si es real. Yeso degradado. Reproduzca el aspecto de las paredes de yeso rústica y desgastadas mediante el uso de una técnica de pintura falsa conocida como fresco texturizado. El proceso comienza aplicando una capa base texturizada a sus paredes con un rodillo de pintura. A esto le sigue presionando suavemente y arrastrando una llana sobre la capa base para crear una variedad de formas esculpidas. A continuación se aplica un color base de pintura sobre la capa base seca y texturizada. El paso final requiere aplicar un barniz sobre las paredes con una esponja grande o un guante para barnizar a fin de darles a las paredes un aspecto desgastado y envejecido. Piedra vieja. Crea la apariencia de paredes de piedra rústica en tu hogar. Aplique una capa base gris claro a sus paredes. Esta capa base también será el color de las líneas de lechada entre las piedras falsas. Use una cinta métrica y cinta de pintor azul para crear el contorno de piedras apiladas en sus paredes. Esponja al azar en un esmalte gris oscuro sobre sus paredes. Para finalizar, retire la cinta de pintor después de que las paredes estén secas. Acaricie la misma área con una estopilla para refinarla. Use un pincel de punta fina para repasar las líneas de lechada para profundizar el efecto dimensional de los bordes de una piedra. Porcelana envejecida. Una técnica de pintura falsa conocida como esponja puede dar a sus paredes el aspecto de porcelana moteada o gris rústica. Limpia y prepara tus paredes. Mezcla pintura azul oscuro con esmalte acrílico y aplica la mezcla a las paredes con un rodillo de pintura. Use una esponja de mar humedecida para frotar aleatoriamente las paredes para crear una apariencia rústica y envejecida. Trabaje en secciones de pared pequeñas a la vez, comenzando en una esquina superior y avanzando hacia abajo. La mezcla de glaseado debe estar húmeda mientras la limpia con su esponja humedecida para crear su apariencia rústica. Grano de madera. Dale a tus paredes el aspecto rústico de la madera natural con una técnica de pintura con vetas de madera. Dos colores de pintura, esmalte acrílico y herramientas especiales incluidas en un juego de balancines con vetas de madera son todo lo que necesitas para crear la apariencia de paredes rústicas de madera. Aplique pintura base a sus paredes, seguido de dos capas de pintura marrón oscuro. Mezcle pintura blanca con el esmalte acrílico y aplíquelo en una pequeña sección de la pared. Pase la herramienta para peinar a través de la mezcla de esmalte húmedo para producir la apariencia de vetas de madera. A continuación, tire suavemente de la herramienta basculante sobre el área peinada para crear la apariencia de nudos y granos más anchos.